Bueno, vamos a seguir hablando de filosofía del derecho Seguimos con el tercer autor, que es Hart Competencias para Hart Herbert Lionel Adolfus Hart Nació en el 18 de julio de 1907 Y murió en Oxford en el 19 de diciembre de 1992 Fue uno de los filósofos del derecho más importante del siglo XX Fue de la corriente de pensamiento positivista Llamada jurisprudencia analítica Para la cual el análisis del lenguaje resulta un elemento fundamental A fin de una mejor comprensión del derecho Fue espía para la inteligencia militar Y reconocido como miembro de filosofía del lenguaje ordinario Corriente filosófica Positivismo jurídico incluyente ideológico Positivismo ideológico es darle una connotación moral a la norma A la regla de reconocimiento Norma no es la expresión de la moral Sino que estoy en obligación moral de cumplir la norma Cuando ha sido expedida por la ley competente Justa o no se cumple el punto ¿Qué es el derecho de Hart? Sistema que se integra o se distingue de dos rasgos De derecho y de moral Derecho, decisiones del gobierno de la comunidad Y moral podría ser un criterio de la validez jurídica En la unión de las reglas primarias y secundarias Que por medio del fenómeno del lenguaje esclarece el concepto del derecho Es un fenómeno de naturaleza lingüística ¿Qué son reglas de reconocimiento? Que es la misma constitución, criterio de validez jurídica De las mismas normas Que debe cumplir una norma para crear, cambiar o dedicar al derecho Ejemplo, la misma constitución ¿Qué son reglas primarias? Son las reglas Son las que ordenan, prohíben, permiten Estipulan una obligación de encontrarnos Que encontramos en los códigos Ejemplo, normas civiles, penales Normas de responsabilidad estatal ¿Qué son reglas secundarias? Otorgan facultades a personas o instituciones Para crear, modificar, otorgar facultades Extinguen Una regla primaria Una norma El Congreso, el Presidente, el Alcalde, Asambleas, Consejos Ejemplo, Alcalde, una multa de basura Plusvalía habitacional ¿Qué son reglas de cambio? Se refiere A los procedimientos Ya sea para extinguir, modificar una norma Vigen los procedimientos Ejemplo, derecho de petición Ley 1755 del 2015 ¿Qué son reglas de adjudicación? Facultades que la misma regla lea a los jueces Para determinar si infringió o no una norma al juez Forma adjudica Ejemplo, jueces de restitución de tierras Esto es todo lo que se habla de Hart Entonces, lo de Hart Tiene que ver todo con el análisis del lenguaje Él es positivista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!